Ahora, saludo una vez más y qué bueno que está con nosotros. No se escuche, la verdad. Es aquí, yo creo que no hace falta un par de retornos. Ahora sí. Ahí me escucho. Sí, ahora sí. Ay, pero ya no se escuchó. Era yo que tenía el micrófono cerrado. Ok, gracias. Pues decía que buenos días y muchas gracias a ustedes por siempre hacer contacto conmigo a esta hora y permitirme a través de ustedes comunicarme con los amigos televidentes. Qué bueno. Este segmento lo vamos a dedicar a Ariel Núñez. Escucha el tema, Ariel. El beneficio de levantarse temprano. Nelly, Nelly, no me pongan bien. No, Nelly que con un segmento tiene bien caliente con la doctora, con la esposa, porque hablando del tiempo. Sí, sí, sí. La cosa que Ariel dijo, qué bueno ese tema. Doctora, los beneficios de levantarse temprano. Mire, Nelly y Víctor, nosotros hace mucho tiempo que venimos abogando con que la gente aprenda que es una filosofía, que no es justamente un sacrificio, ni es algo como que puedas ver como un castigo. Realmente levantarte temprano es el mismo regalo que puedes hacer a ti mismo, porque no se trata de que te levantes temprano por el solo hecho de levantarte. Se trata de que te levantes temprano y crees una rutina que te permita organizar tu día, adelantar actividades, pero sobre todo dedicarle tiempo a esas actividades que siempre tenemos pendientes o que son actividades para nosotros mismos. Como mi cuidado, diríamos, en el aspecto físico de hacer por lo menos una rutina pequeña de 20 minutos de estiramientos, yoga, zumba o cardiovasculares que me permitan activar el cuerpo en las mañanas temprano. Por eso en los primeros 15, 20 minutos de esa hora que tú elijas para levantarte, debes dedicarlo a hacer una pequeña rutina de ejercicio, mover tu cuerpo y activar tu metabolismo desde temprano en la mañana. ¿Cuánta gente no dice que no hace ejercicio porque no tiene tiempo? ¿Y cuánta gente tiene la excusa de que hay mucho trabajo, muchas actividades? Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo en el momento que me levanto, que tengo que correr hacia la ducha, luchar con el tránsito, llegar hasta el trabajo? Estando con esa persona que pudiese estar aprovechando ese tiempo para dedicarlo a su autocuidado. Y yo pienso que el que se levanta... También, ajá. No, que si usted se levanta más temprano, pues también quizás suele acostarse más temprano porque no le da sueño antes y eso es muy bueno para la salud. Y es un tema que hay un mito con eso. La gente tiene muchas creencias negativas con respecto a levantarse temprano. Sin embargo, justamente es lo que tú acabas de decir. Cuando me levanto temprano es porque me estoy acostando más temprano. O sea, no va a ocurrir automáticamente. Y probablemente lo primero que tiene que hacer mucha gente es comenzar a levantarse temprano. ¿Por qué? El acostarse es un hábito que mucha gente lo ha derivado hacia cuando me des sueño. Y otros te dicen, incluso en la consulta me dice mucha gente, que tiene que poner la televisión para poder dormir. Y eso es un gran error porque la televisión no duerme, la televisión despierta. Y ustedes me disculpan que te hagan la televisión, pero por lo menos no estamos en un horario que interfiera con el sueño. Pero realmente ver televisión no genera sueño. La gente se duerme por hábitos. Hay muchos programas que duermen, pero no es el caso nuestro. Nosotros despertamos. Y sobre todo, el contenido no es dañino para que tú lo puedas mirar antes de irte a dormir. Pero, por ejemplo, programas que activan básicamente emociones negativas, como noticieros, películas de terror o de violencia, de acción, no deberíamos verlo antes de irnos a acostar. Eso despierta el cerebro, o sea, lo pone alerta. Entonces, es muy importante que también tengamos en cuenta eso. Acostarme, prepararme con mi rutina de acostarme, pero sobre todo, lo más importante en este momento, que yo creo que es una recomendación válida para todos y que mucha gente no puede hacerlo, es desconectarme de mis aparatos electrónicos por lo menos dos horas antes de irme a dormir. Eso es muy importante. O sea, tu dispositivo es una interferencia directa con el sueño. El beneficio de levantarse temprano, ¿es un beneficio, beneficia la salud o el beneficio es porque te puedes rendir más el tiempo al hacerlo? Todo lo anterior, como diría una respuesta de selección múltiple. Salud, porque tienes tiempo para hacer cosas para ti, como por ejemplo meditar, hacer ejercicio, desayunar, dedicar media hora a la productividad. Todo lo que tenemos más de un trabajo, sabemos que hay un trabajo que requiere mi creatividad y sobre todo lo que requiere enfoque. Eso es en cuanto al aprovechamiento del tiempo, ¿verdad, doctora? Así es, pero sobre todo, Víctor, no tener estrés. Más productivo. Así es, y no tener que llegar, por ejemplo, al trabajo con retraso o lidiar con el tránsito, el estrés de no estar listo a tiempo. Todo eso va minando tu salud porque todo eso va en desmedro de tu tranquilidad espiritual. Entonces, también está el hecho de que tu metabolismo se activa más temprano. Entonces, eso hace que pierdas peso. Cuando desayunas correctamente, estás dándole al cuerpo la comida principal del día, que es el desayuno, y lo estás haciendo en una buena actitud y sobre todo puedes preparar un desayuno completo. Y eso también es importante para ti. Pero también está el hecho de que todos tenemos un proyecto de vida al que no tenemos tiempo para dedicarlo, como por ejemplo las flores, la escritura, cualquier otro proyecto personal que tú puedes decir, estos 30 minutos de la mañana lo voy a dedicar a este proyecto personal que es mi proyecto, que a veces no tiene nada que ver con lo que hacemos como profesión o con lo que hacemos como empleado en un espacio. No simplemente que yo tengo un sueño personal al que por falta de tiempo no empujo hacia la realización y este es el momento del día para tú hacerlo. Pero sobre todo, y lo más importante, Víctor, es que no es la cantidad de horas de sueño, es la calidad de horas de sueño. El que se levanta tarde y se levanta cansado, aunque duerma 10 horas, no tiene un sueño adecuado. Preferiblemente dormir 5 horas y que sean correctos. El que madruga, Dios lo ayuda. Sí, eso es lo más importante. Doctora, ¿y cómo lograr esto también, incentivarlo en la familia? Porque me estoy pensando en un padre, en una mamá que se levanta temprano, vamos a decir a las 6 de la mañana, a las 7 y 15 o algo así. Realmente, ¿cómo hacer entonces que los hijos, que todo el mundo, porque usted vuelva a estar temprano y entonces tener una angustia esperando a los demás si a usted le toca transportarse? Esta es la Biblia. Lo primero que yo voy a recomendar, este es un libro que yo había comprado hace 3, 4 años. Se llama El Club de las 5 AM, es Robin Chandler, el autor. Yo lo quiero recomendar porque es una filosofía de vida, Nelly. No es que la gente, la gente que no tiene para qué levantarse en la mañana, no tiene un propósito de vida claro, no tienen un sueño. Los que tenemos un propósito claro de vida sabemos exactamente por qué y para qué requiero levantarme temprano. Y tus hijos, por ejemplo, es momento de que comiencen a sentir que ellos tienen algo importante en la vida. ¿Para qué pararse de la cama y hacer? O sea, si tu hijo de la vida tiene que ir al colegio y lo tienes que empujar para que vaya al colegio, es porque él no ha descubierto o no le hemos podido transmitir la importancia del estudio para sus sueños en la vida. Y es por eso que todo comienza con el para qué. Y si no tenemos el propósito claro, entonces, obviamente, yo voy a ver la vida como una carga. La gente te dice, tú lo saludas a la gente, te dice, aquí luchando. Doctora, saludos desde España, el ingeniero Ángel Mercedes Tejada dice que el éxito de él ha dependido porque siempre tiene por costumbre levantarse temprano. Así que manda saludos, es un saludo especial para usted. Qué bueno, qué bueno que tengo ese testimonio. La gente de éxito, Víctor. De hecho, el club de las 5 AM se conoce como el club de los millonarios. El simple hecho de levantarte temprano genera un bienestar en tu vida suficiente para tú crear la capacidad económica que tú quieres en la vida. Eso es algo directamente proporcional. Mientras más temprano se levanta la persona, más exitoso es. Doctora, hay personas que no pueden ver una cama porque así yo escuché a una profesional y ella decía, ay Dios mío, yo trabajo y todo eso, pero yo no puedo ver una cama porque de una vez le da una inclinación a irse a acostar. Esa persona que... Eso es un trastorno del sueño. Un trastorno del sueño. Es un trastorno del sueño. Y obviamente tiene que evaluar primero la calidad de su sueño, que es lo más importante. La gente duerme mucho, pero no duerme bien. Y al final el sueño que repara el cansancio es el sueño que de verdad produce todas las fases. Lo otro es que debe evaluar si ella tiene alguna enfermedad respiratoria obstructiva o magnía del sueño que no produce un buen descanso y que se queda entonces fatigada durante el día. Y la otra cosa que podría ser es que su estado de ánimo está bajo. Cuando la gente tiene ciertos niveles de depresión, suele tener sueño todo el día. Doctora, gracias, gracias una vez más, como cada miércoles, por compartir esos temas que despiertan el interés de todos y cada uno, los que nos prestigian con su teleaudiencia. Yo quiero despertar también el interés de todos, incluyéndolo a ustedes, de invitarlos a ser parte del Club de las 5 AM. Es un audiolibro que puedes conseguir gratis en YouTube, pero igual está en la principal librería del país. Yo tengo aquí algunos candidatos que se van a inscribir en ese club. Para invitarlos al Club de las 5 AM. Club de las 5 AM, el Club de los Millonarios de la Agencia. El Club de los Millonarios de la Agencia. El Club de los Millonarios de la Agencia. El resto de los mortales. A nadie te anota. Gracias, gracias, doctora, como siempre, por compartir con nosotros en este segmento en contacto con la salud. El próximo miércoles, Dios mediante, nos volveremos a reencontrar con la doctora Milagro Sierra. ¿Usted es de los gigantes, verdad? Por supuesto que sí. Felicidades. Estamos ganando. Felicidades. Gracias, gracias.